En recientes historias de Instagram, Arcángel tiraba con el siguiente mensaje, Tengo demasiada información, no seas estúpido. Por su parte Anuel en sus historias, anunciaba nuevamente un live y pedía disculpas tras varios intentos fallidos por escribir bien la palabra gimnasio. Perdonan mis fanáticos reales, pendientes todo el mundo, me apunté al gimnasio. Ahora hagan reverencia al dios del tra, gimnasio. Ahora todo el mundo es perfecto, gimnasio. Mala mía, pero me da un dolor de cabeza, gimnasio. He ido a verlo al diccionario y todo, estén pendientes del live. Ya mismo voy a hacerlo, estén pendientes. En una reciente entrevista para el canal de Angie Martínez Show, Anuel habló sobre Arcángel y reveló que fue gran influencia para él. Espérame un momento. Yo voy a seguir cantando porque yo quiero decirle algo ahí a los que tienen el revoluto. Un verdadero líder, hermano. Respeta a su pueblo, brother. Aprenda a ser jodido. No, no, no. Aprenda a ser jodido. Tú me habías aquí, pero yo sí me habías que tú, porque yo respeto al pueblo, brother. No, no, no. Gente como tú no tienes ni jerarco. Comiendo maíz porque no habían galletas con mantequilla. La papa tiene mantequilla, miren. Con mantequillito. La papa tiene mantequilla y la mazorca tiene mantequilla también. La mantequilla está pegada. Los lindos son ustedes, ¿verdad? Los lindos son ustedes, yo no. Yo nunca me pego por ser lindos. Los patitos, los patitos son lindos. Yo soy alfa, ¿me entiendes? Estamos en eso de, ah, que si la cremita, que si las uñas, que si. Batería, después que tú seas limpio y tengas tu uñita limpia, a ver, mira. Esa batería ahí que sí. Se ponen las uñas largas y después no pueden dar a comer. Y ahí tú sabes qué pasa. ¿Qué digo Arcángel? El problema es reggaetón. Lo que tienen que hacerle en todos esos países, que se pasa hablando de la mamá, que si es reggaetón, que cuando vaya a esos países, jalten los botellazos como le han hecho en todos lados ya. Bueno, que ya solo se lo hacen siempre. Para los altos los botellazos y ya, se le acaba la... El reggaetón no es de nadie y... El reggaetón es del que lo canta y ya, ¿qué pasa, cabrón? Una semana grabé un tema colegante, grabé un tema... Grabé dos temas míos. Fue uno que lo regrabé, porque lo tenía en una pista y, pues, lo cambié de pista. Mira, esto es como cuando tú mojas el pan a tuyo, tú lo pones el pan y lo mojas. ¿Entendés? ¿Cuál pan? Vino, vino. Por ejemplo, que no estaba en música, ¿eh, brother? Porque tú quieres que yo saque música, yo no he sacado... Ya mismo saco. Cuando saca, pues saco. Ahí está y está que saca música cada cinco años. Yo creo que ellos son como dos maestros, ¿sabes? ¿Y qué? Porque ese... Es lo que entiendo. Los lindos son ellos, los lindos son ellos. Otros no. Los lindos son ellos. Sí. Gracias.